Hola, mi nombre es Fabio Cana, soy la profesora de interiores y vamos a tener un resumen de la clase que vimos online de niveles, de la decoración, un tema introductorio que tiene que ver no con los estilos, no con los patrones de diseño, sino con el acabado superficial de los materiales que apunta a obtener cuatro niveles, el rústico, el modesto, el señorial o residencial, el suntuoso o lujoso. Esto nos va a ayudar a encarar el proyecto, a ver cómo podemos ir encarando la elección de nuestros elementos intervinientes en el proyecto, y podemos decir que se relacionan con ciertos hábitats. En el caso particular de nuestra zona geográfica, el rústico aplica mar, campo, chacra, no estancia, y en la montaña cabañas, casas y posadas. Sería una vivencia temporal de estos lugares, no permanente, porque el rústico no es muy apropiado a una vida cotidiana citalina de ciudad. Hay una transición hacia el modesto en algunos casos, el modesto sí, tenemos ya el mar, el campo, otra vez la chacra, y se suma a la ciudad. Y en la ciudad incluimos nuestras viviendas, departamentos, casas, bucles, PHs. Hay una transición entre el modesto y el señorial, señorial o residencial, que sí aplica a las estancias, son residencias de mayor potencia decorativa, y en la ciudad aplica casas, residencias, pisos y deptos. El suntuoso, en nuestras latitudes geográficas, ya aplica palacetes y palacios, no así en otros lugares como en los países árabes, donde el nivel de lujo llega ya a estar incluido en residencias contemporáneas, en hoteles actuales, y para nosotros, en realidad, estaría más relacionado con palacetes clásicos, palacios de época de la Bellefaux, por ejemplo, que ya vamos a ir mencionando. Entonces, del 1 al 4 hay un mayor proceso de diseño y un alejamiento del patrón natural, un mayor pulimento de los materiales, más estilos y patrones que se asocian a ellos y los definen, más efectos de acentuación a través del enfoque de la luz artificial, y hay transiciones como están ahí anotadas, del 1 al 2 y del 2 al 3. Vamos a ver un apunte, espera un segundito, un apunte que nos va a ilustrar un poquito mejor esto que queremos mencionar. Este apunte en Word, podemos acá resumir lo que queremos ver en esta clase inicial. Este apunte nos está hablando de que los niveles se relacionan con el pulimento y acabado de los materiales, intervinientes en la decoración y diseño del ambiente. A mayor tratamiento va acercándose a lo lujoso y esto se asocia a la luminosidad y amplitud, a materiales suntuosos y sofisticados en muchos casos. Las maderas se ilustran cada vez más en tonos más oscuros y estas se asocian con los estilos clásicos predominantes. Las alfombras aumentan su compacidad y resiliencia, es decir, su densidad de nudos o de pelo. Se mantienen firmes y dependen del color, puede asociarse a terciopelo y ceras. Aclaro que todo esto lo vamos a ver inmediatamente en fotografía. Este es un resumen para que después de ver la clase con las diapositivas, ustedes puedan reflexionar sobre lo visto. Los metales se pulen al máximo, también se utilizan algunas pátinas o empaunados como el acabado florentino de color marrón dorado que se asocia a niveles altos. Los cristales y espejos recubren mayor cantidad de superficie. En el rústico y modesto no deben abundar patrones estilísticos, ya que de lo contrario se acusaría un proceso de diseño que se aleja de lo natural y en lo señorial y lujoso, al contrario, se utilizan en mayor proporción. Aún mezclados, es decir, eclecticismo estilístico. Las telas y cortinados definen más submotivos y pliegues a medida que nos acercamos al lujoso, al igual que los diseños de pisos. La caja arquitectónica y sus detalles tienen mayor presencia al acercarse al lujoso, así que mayor moldura, mayores listeles, mayores trabajos en las columnas, en los cornizamientos, en las abertudes. Las esteras vegetales, coco, yutis y sal se van incorporando en ese orden del nivel 1 al 3. Los arreglos florales y plantas de inmediato están presentes en los últimos y en el rústico se recomienda arreglos más informales y silvestres. La iluminación y todas sus variantes se utilizan más en el modesto y señorial, en el rústico y surtozo se limita a una luz tenue y cálida y no tanto de acentuación. El primero porque se asocia más a la luz natural y el último por la asociación histórica de los palacios a la luz de las velas de antaña. Los pétreos, piedras, se pulimentan al máximo para que reflejen la luz y recordar que el ejemplo del granito negro, que yo acá lo puse porque yo lo muestro en clase, ahora sí lo voy a mostrar. Al darlo vuelta a alguna piedra pulida muestra su revés no pulido. Eso quiere mencionar esta frase. En el rústico se puede usar materiales procesados siempre y cuando no se note la intervención técnica de ser posible para que parezca natural, aunque sea de fabricación industrial, como lo puede ser un piso de cerámica o por chelanato rústico que emite lajas. Hay viviendas según su destino, ubicación geográfica más apta para uno u otro nivel y puede haber transiciones de un nivel al siguiente dentro de una misma vivienda. En síntesis, este tema ayuda a encarar el proyecto de un ambiente, de su funcionalidad, de su uso, eligiendo los materiales que se asocian a cada uno y las necesidades que desea la CURIS para su realización. Tienen que, a ver, vamos a resumirlo así lo vemos bien, en la parte final. En síntesis, este tema ayuda a encarar el proyecto de un ambiente, de su funcionalidad y de su uso, eligiendo los materiales que se asocian a cada uno y de las necesidades que deberá cubrir para su realización. Hay que recordar que los niveles no son estilos, pero sí los niveles contienen estilos, sean estos clásicos, étnicos, modernos o postmodernos, en mayor proporción a medida que se va avanzando a lujoso, ya que tradicionalmente a este nivel se asocia históricamente a los castillos, palacios, donde se ha gestado gran parte de los estilos históricos. Tomen todo esto con mesura, es solo una guía de ayuda para encarar el proyecto y orientarse. Y más allá de la apreciación personal que tengamos cada uno de nosotros sobre las cosas, diseñamos y ambientamos para otros. Vamos a compartir ahora el power correspondiente, el que estábamos compartiendo, para continuar la explicación con fotografías. Bueno, esto ya lo explicamos, este es el pizarrón del aula presencial, yo siempre fotografío las clases completas, por eso se las puedo compartir. Ahí está, ven, lo que aclaramos de leer en el Word, resumido acá en el PowerPoint, así que por favor lo pueden leer de aquí más cómodamente. Y ahí están las imágenes del aula, miren, la mesa con el conjunto de rústico que está aquí, y aquí se ve, a lo que se ve en detalle. El modesto, lo llamo estos paquetes que yo voy armando para después ir colocando uno al lado del otro y que los alumnos puedan presenciar cómo evoluciona hacia el suntuoso. Este que es este, este que es este que es el señorial, y este último que corresponde al lujoso. Bueno, ahí está el rústico y podemos ver que hay alfombras de menor compacidad, es decir, de menor densidad, que se aplastan, me recuerdan un suelo natural, de hojas, de tierra, en cambio hay piedras como la laja, que si bien tiene un proceso altamente tecnológico, acá no lo notamos, no le hace falta que sean materiales naturales, porque estas alfombras son sintéticas, pero me recuerdan, por ejemplo, esta que es la punzonada, una alfombra totalmente sintética de polipropileno, me recuerda al piso de laja, esta otra me puede recordar un suelo de tierra, hay alfombras y estenas vegetales, el coco es apropiado, esta pequeña muestra que es una alfombra de bucle, de polipropileno totalmente sintético, nos recuerda a guijarros de playa, rajes forjados y no dorados, tela sin motivos, no tengo que apuntar a los estilos, porque si no me alejo del patrón natural, este pequeño conjunto nos lleva a ver los materiales del rústico. Vamos a ver el correspondiente al modesto, que ya corresponde a la vivencia cotidiana, subimos un poquito, tal vez, la compacidad de las alfombras, baja el nivel de altura de pelo, lo que lo hace más compacta, no se preocupen porque todo esto lo tenemos que tener en clase de materiales a lo largo del año, simplemente es una introducción para ver este tema de los niveles a través de las fotos que hemos seleccionado. Las maderas son rubias aún, van apuntando a mayor oscuridad, medida que avanzamos a los niveles más altos, recuerda que son cuatro niveles, y que no son estilos, recuerda lo que vimos en el apunte, y acá tenemos una variedad de telas que no define demasiados patrones, no abusar de los patrones de diseño, sino que vemos en algún estilo determinado. Los estilos, cuando ya se afianzan, elevan su nivel, por definición de patrones intelectuales de diseño, y se van alejando de la naturaleza. Algún herraje dorado, de corte moderno. En este otro, el señorial, es el tercer estilo, o residencial, ya apunta a definir, tanto en alfombras más planas, más densas, tanto un diseño contemporáneo, como un diseño persa, tradicional, porque el señorial no es el exclusivo de diseños estilísticos clásicos de época, sino también se lo dan en el diseño contemporáneo, y lo van a ver. Se trata del acabado de los materiales, de definición de líneas de arquitectura. Fíjense cómo una alfombra, una estera vegetal, como el sisal, llega a nivel 3 por su definición de líneas. No entramos a nivel 4 con esto, salvo en el felpú de entrada del palacio, con un poco, pero esto frena acá. Mosaicos graníticos, cochelanatos, algunos nuevos acabados, como el platilado y el hematí, y listones de pinotea para parqué, telas con mayor pliegue, suntuosos, un poquito más suntuosos, rasos, ya transparencia, molduras, que acompañan la arquitectura. Y en este caso ven, ya una alfombra, inclusive les comento, es de alto tránsito, la podría poner para pisarla todos los días, pero por su color, la misma alfombra de altura que estas dos, me da la sensación de terciopelo. Por eso se asocian los muebles en un pozo. Si uno piensa en un teatro de ópera, vieron en un hotel de lujo como el Alvear, por ahí, bueno, telas de gobelino, que ya definen estilos como el victoriano, y una tela de terciopelo labrado, espectacular, que puede definir, ven, con sus patrones de diseño de arabescos y rayas, un 13, un 14. Más vidrios, ahí está, ven, un granito pulido, un herraje reinana, por ejemplo, la moldura, la madera más oscura, y cristales a través de caireles, y por supuesto, jarrones, y demás, elementos de arte. Acá en el nivel 4, en el tuposo, suntuoso, llegamos totalmente al nivel artístico, y acá se impone colocar cuadros de firma, y no réplicas ni copias. Bueno, abandonemos este power, y vayamos a compartir el power determinado para el nivel rústico, así ustedes pueden ver ejemplos. Ahí está, nivel rústico, compartimos. Dado que esto es un resumen de las clases que vimos en línea, para los ingresantes que ingresan un poquito más tarde, vamos a pasar así rápido, y ustedes lo van a poder ir elaborando personalmente, siguiendo el apunte que les pase. Cualquier duda, me escriben, por supuesto. Bueno, ahí tenemos un paneo general, en esta carátula, de lo que vamos a ir viendo ahora. Por ejemplo, por general, el contexto arquitectónico son viviendas que tienen este aspecto, ¿no? con paredes agujardadas de piedras, no se preocupen porque todos estos términos hemos repetido sin clases específicas. Es una introducción, nada más, para acercarnos a este primer tema articulatorio. Aquí podemos tener un diseño, este es un diseño contemporáneo de vivienda actual, donde la contemporánea no lo relaciona con lo moderno. La palabra moderno se presta a conclusión. Lo moderno pertenece a los movimientos modernos, nacionalistas y orgánicos, de principios del siglo XX y hoy en día están vigentes. Pero lo contemporáneo actualmente mezcla todo. Tenemos una tendencia al eclecticismo histórico, a mezclar los estilos, a fusionar bien lo moderno con lo clásico. Y estamos viendo que el interior de esta vivienda no parece muy rústica, pero sí su exterior, ¿no? Inclusive las aberturas son de última generación, a veces una abertura de este tipo pasa más distingulada con esta pared de ladrillo que si pusiera una abertura de madera como la que hay abajo. Bueno, aquí tenemos otro, y también los jardines se integran en todos los niveles, hay mayor grava en el suelo, mayor espontaneidad natural. Recuerden que estamos alejándonos a medida que avanzamos a los niveles más altos a la naturaleza. Acá todavía estamos atados a la naturaleza. Expresamos el material tal cual es, lo que se llama el butanismo, como así lo definió el famoso Le Corbusier a principios del siglo XX, famoso diseñador y arquitecto, muy reconocido en el nacionalismo. Y aquí tenemos paredes de ladrillos sin tratamiento de ningún tipo de cubricio. Esto acá puede plantear problemas, porque tiene una impronta muy fuerte estilística, ya que aparecen los arcos. Entonces, si bien el frente de esta entrada de vivienda de silencio italiana tiene rústico, el resto ya apunta a irse más arriba, ni a hablar de la entrada con estas tinas. Y estos acabados pulimentados. Vamos a decir que esta entrada es rústica. Esto no lo confundan, no es rústico, esto apunta ya más a nivel 3 por su perfección en el acabado del armado de la arquitectura y porque tiene un gran acristalamiento que el rústico no suele tener. Lo que nos despista es el material, claro, los troncos de la cabaña y las piedras, pero tiene que pensar también que los niveles 3 metaforean el paisaje. Es decir, yo estoy en el yagollado de Bariloche y estoy haciendo un recordatorio donde estoy a través de los materiales y no necesariamente apunta a lo rústico. ¿Me entienden? Pero bueno, podemos decir que por ahí los materiales nos despistan, pero el acabado perfecto, la arquitectura, sus líneas definidas, sus ideas rectoras, no tendría que definirse como tal. Por supuesto, habría que ver internamente qué hicieron. Vamos a ver más que nada los interiores qué es lo que nos interesa. Miren, aquí tenemos un interior de tipo rústico y este interior nos plantea, ven, un acabado de piedra sin juntas, con un aparejo irregular, el aparejo en la forma de disponer los sillares o las piedras, una chimenea que, bueno, convendría colocar una protección, pero no la tiene, por razones de darle, la fotografía quede más rústica, pero en realidad hay que ponerle un chispero, obviamente. Y hasta el cuadro no está colocado en la pared, está mollando. Es decir, que ni siquiera hay adorno. Lo que hay son elementos como estos, que son rodajas de tronco, algunos caracoles y jarros, ni siquiera hay patrones de diseño en las telas. Tiene una tela, es un liencillo blanco, ¿vieron? Hay un motivo ético acá, pero no predominan los motivos, por los niveles, los motivos asocian estilos. En los estilos se alejan del nivel rústico. Estas líneas rectoras pueden no ser muy apropiadas, pero acá han de ser y simulan por el entorno, porque las líneas rectoras son patrones de diseño intelectual. En todo caso, si quieren poner maderas, podrían ser rodajas de tronco, o algún cemento alisado tampoco, porque tiene que ver con el proceso de diseño intelectual, pero acá zafan bastante bien. Vamos a ver otras propuestas. Esto yo lo elegí, pero no necesariamente tiene que estar acertado. En las clases que están los alumnos presencialmente, me discuten a veces las elecciones de mis fotografías, y eso es interesante porque hay intercambio. Bueno, ya se van a sumar y van a poder hacer ustedes también. Aquí tenemos también, es brutal la forma de expresar la madera, inclusive los alumnos arriba de la chimenea, pero no así las piedras de la chimenea, que llevan un aparejo bastante regular. Desentonan por ahí los marcos franceses, pero están tragados por el entorno, así que pasan disimulados. Si estas mesas que están muy bien trabajadas de forma de carpintería bien lisas, fueran de color más oscuro, apuntarías a un nivel más alto. Por eso están zafando, porque son de madera clara. En este caso, ven más contemporáneo esto, con las aberturas de última generación, se disimula más. Vemos la pared, con la pared de piedra rústica, ya conjunta, y un diseño contemporáneo con elección de unas cerámicas bastante asociadas a un color suelo, una tinaja con arreglos florales secos, imagínense acá colocar un ramo de rosas. No encajaría ni para nada, ¿no? Entonces todo está asociado a todo. Esto ya no está transicionando, quedó rústico solamente la chimenea, pero ya está transicionando al 2 y al 3 con los arcos y la arquitectura, pero por eso se los puse para poder razonar esto. Es decir, ya estoy apuntando una vivencia no de veraneo, no ocasional de chacra, sino una vivencia cotidiana de todos los días. En el nivel rústico, la vivencia sería ocasional, no me preocupo tanto por mantener el orden o la limpieza, pero se asocia más que nada al lugar donde estoy. En este caso, una vivencia más displicente, rústica, y despreocupada de la vida de todos los días. Por eso el rústico no es recomendable para la vivencia a diario, una vivienda de ciudad, sin una vivienda de veraneo. Miren qué hermosa esta chimenea que nos hace recordar a los cuentos infantiles, Hans y Ligrest, la bella durmiente, no, perdón, la blanca nieve, no la bella durmiente, que la bella durmiente ya está más en un palacio. Y vemos cómo cambia, ven la repisa de la chimenea, cómo cambia en los libros por una razón de poder utilizar una superficie más plana, pero cómo acompaña, acá abajo donde se guardan los medios. También recomendamos colocar una caja de combustión que ahora pasa desapercibida por razones vieron del monóxido de carbono y de seguridad. Ahora, si observan la ventana de acá al costado, podemos ver, ven, que tiene un cerramiento moderno que pasa desapercibida. Bueno, en este caso no, ya estamos levemente transicionando al estilo que sigue, hasta le diría el 3. Pero, lo que lo puse para comparar, para que vean que la piedra acá está tratada de una manera rústica. Esto ya no sería rústico, estaría transicionando fuerte a, ya estaríamos hablando del 3 acá, porque es una chimenea clásica de charles francés, y bueno, pero por eso se los tomo para comparar. En cambio, esto sí, miren, acá podemos quedarnos y hablar extensamente de la chimenea, los moldes hechos de tronco, muy poco motivo, hay un poquito de motivo, sin decir, unos flores y algo déndico, pero es tanto algo rústico que es tragado por todo esto, es vagositado por el resto. Aquí vemos algunas lámparas, miren qué tratamiento, casi, miramos el tronquito, le metemos a la pantalla del pergamino, oscida con tientos, y se integra. No crean que esto es económico, al contrario, son bastante caras las cosas. Y vuelvo, acá tienen la caja de combustión, que es el... Esto no, esto ya va al nivel 3 por su caja arquitectónica, no confundan, ya tenemos muebles de estilo, acabados pulimentados, y la chimenea y las piedras no nos tienen que despistar, ¿ok? La arquitectura es fundamental para entenderlo, entonces ya es nivel de castillo, nivel 3. Y esto es contemporáneo, y le ha quedado el rústico, vieron la chimenea, que inclusive tiene su caja de combustión moderna, sus respiradores, todavía conservan hechos de colocarnos trancos, pero tenemos muy fuerte lo rústico en algunos puntos. Posiblemente sea una casa para verano, con lo que había visto. En este caso también, esta pared, pocos adornos, pocos cuadros, y algunos no las elijo por gusto personal, sino para que lo entiendan, ¿no? Acá estaríamos transicionando al 2. Y esto, bueno, ya en clase me dicen que parece horrible, pero se los puse para que vean que directamente son troncos, de verdad, y esto que parece casi tarzanesco, apunta al rústico, el contraste con el microondas y las paredes lisas, pero bueno, esto sí sería rústico, habría que tener otro contexto de caja para que luciera un poco mejor. Y ahí tienen, esto está muy acertado, muy contemporáneo, frailero, y el acabado, recuerden que el rústico no apunta a acabados muy pulimentados, por eso lo seleccioné. Y observen el piso, que es un piso procesado industrialmente, pero parecería un piso natura. Acá ya estamos transicionando, inclusive le bajamos un poco el copete a los estilos por su pátina gris, si no ya estaría contrastando demasiado con la caja rústica. Bueno, en síntesis, ¿de qué se trata esto? Se trata de, a través de los materiales yo puedo ir definiendo mi diseño. Es una ayuda, nada más, con esa ayuda, con ese resumen que recién leímos. Los baños son complicados, si bien los artefactos son de última generación y remodernos por razones de uso, tener un baño así se dificulta la limpieza, se salpica dentífrico, limpiadores, jabones, y bueno, esto tiene un tratamiento, pero no se presta tanto la limpieza, entonces en una vivienda rústica de verano por ahí el baño puede ser de nivel 12 y no fundar tanto, es más, esto es costosísimo, vamos a ver más ejemplos. Bueno, seguimos con esta cocina que recién veíamos donde el mármol de arriba está reculido, pero es tanto el peso de lo otro que lo apaga un poco, por supuesto que los electrodomésticos no hay que disimularlos, hay que expresarlos como son y van a pasar más desapercibidos. Esto, bueno, si esto estuviera lustrado más oscuro, chocaría totalmente con esto, lo rústico que donde el piso acá y en los bancos que parecen directamente sacados del tronco. Y por último vemos aquí que en lo contemporáneo el brutalismo se da en el hormigón expresado tal cual es, aunque acá hay un proceso industrial que estaría más en el 2 que en el 1. En el 1 está cerca de la naturaleza y alejado del patrón natural del proceso de diseño. Y esta casa hermosísima que después vamos a ver que está en la playa nos va a mostrar también cómo se puede integrar cómo se puede integrar en la naturaleza hacia adentro a través de las piedras. Esto no. Se los muestro para que vean que lo rústico por ahí queda en la piedra longa que en realidad son bloques de pochelanato que ya vienen con este diseño y el piso pero el resto ya tiene unas líneas tan definidas que apuntan dos. Es una transición. Igual que, bueno, la pantalla va a estar porque es un uso cotidiano pero se integra a través de los colores son neutros y se integran perfectamente por esa neutralidad que es la que utiliza la naturaleza. Bueno, esto ya dejó de ser brutalista porque estaba pisado y esta cama victoriana de estilo que va a nivel 3 se ahogó en esta pared. Y esto acá ya estamos apuntando a elevar el nivel porque la arquitectura me suena a Castillo. Igual es muy pesado y los troncos trabajados con son vigas doradas con hacha y la chimenea. Y bueno, volvimos a la casa de Tarzano de Hansel y Leter o de Blancanieves si creenme. Vamos a bien de Blancanieves una Blancanieves y los sirenanitos y el contraste con esto, no confundan con esto, esto ya a nivel señorial. Hay cocinas así en Buenos Aires y las venden ahí en Núñez cocinas como parecen de Castillo pero miren los acabados de molduras cuando yo tengo molduras tengo tableros replanados estoy señalándose unos notas para donde la clase de estilo. Cuando tengo este impronto de Castillo no es rústico esto sí, esto no. Esto sí, miren, al margen de que tengo algunos muebles definidos con taraceas o marqueterías de gusto más oriental. Y esto volvimos a la casa de Blancanieves. Bueno, lo rústico y acá lo rústico pesa mucho en la estructura, el paisaje es hermosísimo y miren cómo se tiene que desimular un radiador. Si yo coloco un radiador clásico acá me va a marcar un estilo más elevado. Entonces me va a entrar a un nivel más elevado. Porque los niveles elevados tienen estilos, patrones estilísticos. ¿Por qué rústico? Hay muy pocos. Aparte de lo minimal. Lo minimal es poco, no tiene que ver con el modelo. Cuando yo pongo pocas cosas eso es minimalista. Y lo minimalista va para los estilos también. Los estilos clásicos. Bueno, un baño que le quedó de rústico a los troncos. Pero este es más rústico, miren. Más allá de que sea práctico tener un baño así, los artefactos no puedo tener los rústicos. Pero sí las paredes. Y no es muy práctico que digamos esto. Pero bueno, si quieren asociarlo a la cabaña, lo más recomendable sería que tuvieran un baño nivel 2. Y todavía no vimos. Y en este caso aquí vemos que no es rústico. No es para nada. Porque las piedras están pulimentadas. Así que no confundan esto porque tiene mucho mármol y está pulimentado. Así que esto de rústico no tiene nada. Más allá de que tenga alguna piedra menos trabajada en el suelo. Y esto sí, perfecto. Ahora, hay que hacer un proceso especial a esto. Imagínense que va a ser poco viable la limpieza. Lo tiene el proceso. Pero da la sensación de que no va a ser muy higiénico. Y sin embargo tiene un proceso como para poder limpiarlo fácilmente. Exquisito como han trabajado. Me parece la casa de los Picapideras. Bueno, ahí tienen más. Volvemos a la casa inicial donde se veía ese sillón de este costado con el tapizado blanco. Y pesa mucho lo rústico acá. Pero hay muchas líneas rectoras. Y las líneas rectoras apuntan al diseño intelectual. Más, este piso granítico entra entre ellas. Pero bueno, es para verles un poco el brutalismo de estos materiales. Además, se los puse a propósito porque es casa estándar, les diría. Un pH, no sé. estándar y cómo se puede ver el rústico. Por eso les vuelvo a repetir que son de vivencia para lugares ocasionales, no para todos los días estas cosas. Aquí hay una ensalada entre Largin, un clásico del 20, un clásico del 20 y la de Corbusier. Cuando hablamos de clásicos del 20 son estos diseños modernos que hoy en día siguen vigentes y no hay con qué darles, siguen vigentes. Realmente fueron geniales los diseñados. Ya tendremos clase de eso. Y bueno, un eclecticismo propio de la posmodernidad que hubiera hecho disgustar a la gente que diseñó estas cosas, que no planteaba las cosas de esta manera. Nosotros las planteamos hoy en día. Bueno, vamos a transicionar modesto y finalizamos esta primera clase. Ahora tendríamos, después seguiremos con los otros niveles en los otros encuentros. Sería, miren, esta casa de mar en la costa, la costa del Caribe, de diseño postmoderno diríamos mejor. Miren qué maravilla el entorno. Es una casa postmoderna esta, de diseño moderno no moderna. Lo moderno es más cuadrado, si quieren, racionalismo es más de ángulo recto y no se inserta en el paisaje. Lo orgánico sí, lo moderno orgánico sí, pero no quiero entrar en detalles de estilos, ahora vayamos a la casa, a los niveles, no nos olvidemos de los niveles, después hablaremos de los estilos en algún momento. Acá los estilos no tienen que estar muy presentes, pero miren cómo va transicionando y cómo, si bien la arquitectura es de diseño divino y muy bien cuidado, muy bien pensado, me interesa que vean cómo el medio ambiente que estamos viendo entra directamente, bueno, acá tenemos un tratamiento de bajas irregulares, entra directamente adentro, miren qué maravilla, si bien el baño está diseñado con artefactos totalmente pulidos, industriales y de gran acabado, se integra perfectamente el medio ambiente al baño. Bueno, muy bien, aquí terminamos este nivel, vamos ahora en otra clase a hablar de los niveles que siguen, así que ahora vamos a finalizar la clase por hoy. Gracias. Gracias.